Música ¿Quién va por la carretera? Pesonera de Aragón ¿Quién va por la carretera? Llega siempre a mi mesón por ver a la mesonera Por ver a la mesonera, mesonera de Aragón Que mi corazón, que mi corazón es para un baturro del alito Aragón Entren a festejarme, mozos y viejos, barletas me dan unos y otros consejos Y yo a todos les digo de esta manera Con los brazos en jarra Muy altanera Que mi corazón, que mi corazón es para un baturro del alito Aragón Bienvengan a mi casa los caminantes, vayan con Dios bendito Los trajinantes, los que conmigo sueñan, se equivocaron Que mi corazón, que mi corazón es para un baturro del alito Aragón Que mi corazón, que mi corazón es para un baturro del alito Aragón Quien va por la carretera, mesonera de Aragón Quien va por la carretera, llega siempre a mi mesón Por ver a la mesonera, mesonera de Aragón 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 Gracias por ver el video